La televisión, la radio y las revistas son lo mismo de siempre. Los medios de comunicación ya no son como antes. Ahora existe modeicone.com como una nueva forma de expresarte e informarte. No es solo una revista en la web, es más que un estilo de vida. Encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, sexo, cultura, entretenimiento, música y muchos otros. En modeicone.com la información no solo llega a ti, sino que tú haces y eres la información. Puedes crear tu propia cuenta usando tu login de Facebook. Puedes publicar tus propios artículos, subir tus videos y crear tu propio podcast. No solo desde tu computador, sino también desde cualquier dispositivo móvil. Y así formar parte de una gran cantidad de seguidores que ahora pueden publicar y buscar la información de actualidad que de verdad les interesa. Ahora, expresarte es más fácil, rápido y accesible.